El sistema bancario de la Unión Europea es un parásito que mantiene una relación incestuosa con los reguladores e impide la resolución de los problemas causados por la crisis de 2008, según opina el multimillonario estadounidense George Soros. La banca actúa como un parásito en la economía real. La rentabilidad del sector financiero ha sido excesiva. El 35% de todos los beneficios corporativos en el Reino Unido y Estados Unidos provienen del sector financiero. Es absurdo, escribe Soros en su nuevo libro, La tragedia de la Unión Europea, que sale a la venta la próxima semana. El inversionista sostiene que los problemas que generaron la crisis económica en la zona euro en su mayoría no han sido resueltos. Se ha hecho muy poco contra el exceso de apalancamiento en la banca europea. El patrimonio neto de los bancos con respecto a su balance es demasiado pequeño, por eso son tan vulnerables, resaltó Soros citado por The Telegraph. Según él, la solución propuesta mediante la creación de una unión bancaria de la UE no resolverá los problemas de fondo. La mayor amenaza del sector financiero es la relación incestuosa entre las autoridades nacionales y la gerencia bancaria, subrayó. En particular, mencionó a Francia cuyos inspectores financieros acaban gestionando sus mayores bancos, así como a Alemania y España, cuyos Landesbanquen y Cajas tienen vínculos poco saludables con políticos provinciales. Según Soros, la UE corre el riesgo de convertirse en un hecho del pasado si no reforma su defectuosa estructura. Agregó que existen posibilidades reales de que Alemania abandone la zona euro, lo que conllevaría graves consecuencias, como una aguda depreciación del euro, mientras que el marco alemán subiría por las nubes y Alemania descubriría lo doloroso que es tener una moneda sobrevalorada.